Para entretenerte en esta cuarentena, te hemos traído videos y memes para que los disfrutes. Así, así comenzamos. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Sonríe, sonríe, sonríe. Quiero que sonrías. Hazlo, sonriendo. ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Has probado de todo? Una solución muy práctica es ir a la cocina y mira este video. ¿Han pasado varios días de cuarentena en distintas partes del mundo? Esta niña, esta niña lo sufre y mira cómo reacciona. Y una de las memes más divertidas se vienen aquí. ¿Por qué? Porque el papel higiénico cobró valor y hasta se puede apostar con él. Ahora te doy la solución para tu cuarentena. Si estás aburrido, ¿tienes una ventana? Mira, porque hay una muy, muy, muy buena idea. Esto no lo repitan en casa ni tampoco salgan a la calle. Quédense en su casa. Pero hay una manera muy ingeniosa para salir a disfrutar del aire libre. Y tengo un bonus track para todos ustedes porque en todas partes del mundo aplaudimos y reconocemos el trabajo de los profesionales. Pero ellos, ellos tienen un consejo para nosotros. Gracias. ¡Gracias! Todo lo que está sucediendo minuto a minuto.